Bueno, yo creo… Buenos días, buenas tardes a todos. Como ya hay quórum, yo creo que por una vez vamos a empezar más o menos casi de forma puntual. Hoy vamos a tener una conferencia sobre el pabellón de España. Es una de las piezas singulares, como comentamos en la última sesión que se han construido, que prácticamente está a punto de inaugurar ya incluso el montaje de las exposiciones. Una de las piezas importantes del recinto. Lógicamente España, como país anfitrión de la exposición internacional y como tiene además una estructura ya estable de construcción y gestión de pabellones para todas las exposiciones internacionales, pues ha desarrollado o ha construido este pabellón no a través de la sociedad expoagua, sino a través de una sociedad, como digo, que tiene su sede en Madrid, que es la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales. De forma coordinada, digamos, con la sociedad organizadora, que es la sociedad expoagua que tiene su sede en Zaragoza. Una de las cuestiones importantes en este pabellón, por lo menos desde el punto del programa de la expo, fue la ubicación en el propio pabellón o no de los recintos de las comunidades autónomas. Inicialmente, las comunidades autónomas, como no son participantes oficiales porque no son países, iban a tener un papel mucho más pequeño o menor, digamos, dentro de la exposición en comparación con los países. Y van a estar ubicados en el propio vestíbulo del pabellón de la exposición. Finalmente, después de hablar, lógicamente, pues supongo que las presiones de los presidentes y de las propias comunidades que tienen fuerza y querían tener una presencia mucho mayor, las comunidades autónomas, pues tienen un pabellón propio y tienen una zona de restaurantes y, por tanto, un despliegue mucho mayor, ¿no?, con también una interesante oferta de contenidos, etcétera. El pabellón de España, por tanto, quedó, digamos, libre de esta pequeña servidumbre que iba a ser un poco una especie de jaula de grillos si se hubiese hecho como estaba pensado al principio. Esta fue una cuestión importante para definir el programa del pabellón, que desde el principio tenía una idea de ser un edificio para la Posexpo. Surgió, por lo menos en la fase de jurado, como el centro del cine y del audiovisual, que era un programa que en aquel momento se veía como que podía tener una cierta viabilidad en el futuro. Y a partir de ese programa de salas, de zonas de encuentro, de espacios también museísticos, pues se configuró un programa de unos 5.000 metros cuadrados que, añadiendole un poco las zonas, lógicamente, de servicios, de los aparcamientos, etcétera, del sótano, pues acabó conformando un programa funcional que, con ligeras modificaciones al alza, pues ha mantenido más o menos esas superficies. Posiblemente no será un centro de cine y de audiovisuales de Zaragoza en el futuro, pero podrá ser algo parecido. Es decir, la idea aquella de conformar unos espacios amplios pues estuvo presente en la propuesta que resultó ganadora del concurso. Es un concurso de los últimos que convocó, que se convocaron para la exposición internacional, por lo menos de edificios completos. Se convocó en el otoño del año 2005. Sin embargo, es uno de los edificios que, como digo, pues antes se van a terminar. Me gustaría… Bueno, el pabellón de España, como todos sabéis, se ocupa en la imagen. Esta posición, digamos, en la esquina inferior de la imagen es el edificio que está más próximo a la ciudad histórica y que está más próximo a la ribera del río, por lo menos, y que tendrá una fachada completamente volcada, digamos, hacia el frente fluvial, una vez esa zona de las plazas temáticas quede conformado como realmente un parque lineal, una zona verde de la ciudad. Bueno, simplemente por poner, ilustrar un poquito lo que fue el concurso, el que finalmente, pues como digo, ganó el concurso de Pachi Mangado. Hubo un concurso en el que, después de una selección, se presentaron ocho equipos. Algunas de las propuestas son estas. Esta es en concreto la de Carlos Farrater, que fue, en el jurado por lo menos, tuvo una pugna bastante grande con el edificio de Pachi Mangado, sobre todo porque era un edificio en espiral que resolvía bastante bien las cuestiones de las circulaciones como pabellón, ¿no? Cuestión, si es verdad que tenía una imagen mucho más fragmentada y quizás para la posespo, pues podía ser un edificio más complicado de reutilizar, ¿no? Para unos usos que, aunque había unos usos a priori a los que se iba a destinar, tampoco estaba decididamente, como de forma decidida, claro, que se iba a ser el uso final, ¿no? Pasan algunas imágenes también de edificios, pues mucho más quizás atrevidos desde el punto de vista estructural. Es decir, pasa un poco, era solo por ilustrar, esta era la propuesta con lema de alerta de la pareja Paredes Pedrosa. Bueno, hay algunos edificios, como digo, pues que enfatizaban muchísimo más las cuestiones de circulación de un pabellón en el que además se pedían un gran flujo de visitantes. En principio estaba previsto que fuese uno de los pabellones más atractivos en los que España realmente iba a echar el resto también en la cuestión de contenidos y de atractivo y además tenía que ser un edificio un poco del país San Frutón y, por tanto, con un carácter representativo, ¿no? Bien, bueno, como todos sabéis, finalmente el proyecto ganador del concurso fue el proyecto de Pachi Mangado y que vamos a pasar a explicarlo. En primer lugar, me gustaría disculpar, y sobre todo en nombre de Pachi Mangado, su ausencia en esta tarde. Realmente Pachi ha tenido un problema de salud, ha tenido una intervención quirúrgica urgente. No es una cuestión grave, pero sí que ha sido una cuestión inesperada o que no podía preverse, ¿no? Estuve con él en la visita del martes y ya nos confirmó, lo que pasa es que habíamos comunicado ya que la conferencia nos comunicó que no podía estar y que iba a estar un poco de baja hasta el lunes que viene, ¿no? Pero bueno, en su lugar, pues tenemos y nos va a presentar el edificio y todo el proceso, tenemos a Cristina Chu, que es arquitecta y que realmente es la mano derecha de Pachi Mangado. Lo ha sido para toda la fase del proyecto y de la construcción de este edificio, pero también lo es para muchas otras funciones que Pachi está desarrollando en este momento, sobre todo la parte docente que está haciendo en las escuelas americanas de Harvard y Yale, ¿no? Pues se turnan y Cristina y Pachi pues están impartiendo estos cursos semestrales, ¿no? Bueno, Cristina nació en Boston, la verdad es que es una especie, es una hija de la globalización, es madre uruguaya, padre chino. Bueno, ella hizo arquitectura en la Universidad de Harvard y con una beca Fulbright, pues vino a España y se quedó a trabajar ya en el despacho de Pachi, pues desde el año 2000. Bueno, prácticamente cuando empezaba, precisamente cuando Pachi ganó el concurso, o sea que desde el primer momento se situó, digamos, al frente del desarrollo del proyecto ejecutivo, ¿no? Y ya, como digo, después, diariamente ahora ya en la fase de obra, ¿no? Hizo en su momento, Cristina, una tesis en la Escuela de Arquitectura de Harvard sobre la intervención urbanística en Cuba y, bueno, pues, aunque está especializada en, como digo, en este, o dedicada a un cuerpo y alma, este proyecto en este momento, pues, forma parte del equipo de Pachi Mangado, que conocemos todos, un equipo de 25 personas, más o menos, que están desarrollando proyectos tan importantes que todos conocéis por las publicaciones, el Auditorio de Palma en Mallorca, el de Águila, en el Centro de Investigaciones de Santiago, van a terminar el edificio de Gamesa Eólica en Pamplona y recientemente han ganado el concurso para la Torre de Buenos Aires en Puerto Madero, que será, bueno, pues, uno de los edificios desde la torre más alta de todo ese frente fluvial de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pues, sin más, os dejo con la presentación de Cristina y después, pues, pasaremos a tener un coloquio, a participar de la forma que consideréis conveniente. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, les pido disculpas, aunque Pablo ya lo ha hecho, porque a Pachi realmente le hubiese encantado estar. Como saben, le gusta picar a la gente y este es un momento que es como una gloria para él. Está muy contento con el edificio y la verdad es que le hubiese encantado estar aquí hoy. Empezaré un poco contando desde el punto del concurso. Bueno, si queréis, por favor, interrumpan y me preguntan preguntas a lo largo de la presentación que, por lo menos en los Estados Unidos, es bastante normal y con libertad. Bueno, Pablo ha enseñado algunas de las propuestas del concurso. Pachi siempre comenta que cuando se imaginó el concurso al principio, realmente no le había pegado la inspiración, no sabía bien por dónde tirar y dijo, este concurso lo voy a dejar pasar. Y un día de mucho calor, volviendo de Francia, de repente entró a un bosque de chopos y se sintió completamente distinto. Estaba en el coche, había una sombra, era un juego de luces, de profundidades, y dijo, es esto, esta es la idea y el proyecto surgió de trabajar con una metáfora. La situación la conocéis, está en este punto, como ha dicho Pablo, en ciertos sentidos, a Pachi le gusta decir que es la proa del barco. Y se concibe el edificio como un espacio lúdico, de encuentro, lleno de sombras, de juego de luces. Pero trabajar con un símbolo, aunque para un pabellón es posible, tiende a ser difícil. ¿Dónde se encuentra la arquitectura y deja de ser una caligrafía? Crear este espacio de encuentro, de profundidades, empieza a tomar forma cuando concibe que realmente es un campo y es en los vacíos del campo donde se encuentran las exposiciones. Y esta imagen que se utilizó en el concurso realmente ilustra esa meta muy bien. Básicamente se concibió en estos croquis del principio como un bosque de chopos sobre una lámina de agua. Hay dos puntos de referencia, la cubierta y luego el plano del agua. Estas dos referencias se leen muy claramente y han continuado durante todo el desarrollo del proyecto. Estas son las maquetas que hicimos mucho después para el proyecto ejecutivo, donde se ve muy bien que se establece este campo y luego en los vacíos es donde encontramos las zonas de exposiciones, las zonas administrativas. El problema a nivel arquitectónico que nos enfrentamos es el que comentaba Pablo. Es realmente un problema de circulaciones como la de un aeropuerto, que hay varias circulaciones pero en un espacio mucho más pequeño donde no se pueden cruzar. Entonces los visitantes tienen que poder entrar y salir fácilmente. Si hay 30.000 por hora o no sé, al inicio fluctuaron mucho las cifras, pero básicamente se tenía que poder entrar y salir con facilidad y al mismo tiempo la gente de los talleres, la gente de las oficinas, las ruedas de prensa, tenían que poder acceder por accesos separados. Hay dos cotas y estas dos cotas tenían que poder permitir entrada y salida del pabellón de gente diferente. Aquí se lee un poco la planta de la cota del río, que está a la 198.15, y luego está la cota de la plaza, que es la 2.2.30. Está la cota de la plaza. El acceso principal... El acceso principal para los visitantes es a través de estas pasarelas. Siempre se atraviesa... La regla es que cuando hay pilares hay agua. Y siempre se atravesa a través del agua. Es algo que desde el punto del concurso se desarrolló muy claramente. Y realmente el sentido de entrar a un espacio, no de entrar a un edificio, pero de entrar a un edificio que no es como ningún otro, por este paso a través del agua, a través de los pilares, y luego llegar a lo que es el edificio. En este espacio habrá una serie de proyecciones que explican sobre el resto de las exposiciones. Al final de esta película se pasará al primer espacio de exposiciones, se pasará por aquí, se bajará a las escaleras, hay otro espacio expositivo, y se sale por la tienda, a la cota del río. Y esta es la planta administrativa, es la primera planta, y contiene todas las oficinas de los gestores del pabellón, un restaurante y una sala polivalente, que actualmente se puede abrir al espacio entero del pabellón. Es uno de los únicos que al no tener exposiciones se mantiene completamente limpio. Aquí se aprecia mucho el hecho de que realmente son pilares que sostienen una gran cubierta de la que cuelgan los forjados. Y está la vista desde el lado de la plaza. Estructuralmente el problema que nos dimos con el problema aún al principio, al hacer las maquetas, que estructuralmente teníamos que lidiar con unas fuerzas laterales que se tumbaba la maqueta para hacerlo. Y estos núcleos de hormigón que contienen los movimientos verticales del edificio son como arrastramos el edificio contra las fuerzas horizontales. Desde la cubierta cuelgan una serie de tirantes y una pletina de un metro cincuenta. Esta pletina es la que hace el forjado. Los forjados se arrastran con unas cruces de San Andrés y contra los núcleos verticales. Entonces, todo el edificio realmente está colgado de la cubierta. Se ven aquí las cruces. Y una de las cosas que ayudó a que se pudiera ejecutar el edificio rápidamente fue que realmente es como un mecano. Llegas y como todo está atornillado, enganchas todas las piezas ya hechas y realmente nos ayudó mucho a la hora de la ejecución del edificio. Aquí se ven algunos de los encuentros que realmente son como ojales. Una de las cosas que era muy importante era leer la finura de esta gran cubierta. Esta gran cubierta que lo que establece es la sombra que hace que este edificio no solamente sea un edificio que tiene la presencia del agua y está constantemente con la metáfora del bosque presente, pero realmente empieza a funcionar como un bosque en el sentido que todas las instalaciones de paneles solares, de recogidas de agua, están en la cubierta. Y luego bajan mediante estos pilares y circulan, se utilizan como conductos. Un circuito se establece para que no sea simplemente una metáfora, pero realmente empieza a funcionar como un sistema. Aquí se ven los inicios de la construcción. Empezamos siempre con los núcleos verticales porque era lo que nos permitía luego edificar la cubierta y de eso colgar, perdona, primero los pilares a juntarse, arrastraban la cubierta y los núcleos siempre fueron al mismo paso. Y aquí se ve que se empieza a hacer la costilla que permite la lectura de la finura de esa cubierta. Una vez colgados los tirantes, se podía colgar la pletina que crea el forjado. Y aquí se ve como vamos poniendo las vigas de madera laminada que luego encima de ellas contienen el suelo técnico. Este suelo técnico es como se hace el movimiento de instalaciones a través de todo el edificio. Al colgar el edificio, no hay necesidad de... Son espacios completamente limpios, entonces no tenemos pilares y no tenemos nada interviniendo, lo cual también facilita muchísimo los usos posteriores del pabellón, porque básicamente son unas cajas que luego entran en exposiciones y se desmontan como una caja. Y luego se pueden sacar y entrar con el otro uso posterior. Que por cierto, todavía no se sabe. Y aquí se aprecia realmente que estos forjados están colgados. A comienzo la vista desde la plaza, una vez que íbamos avanzando. Y aquí se aprecia muy bien cómo se hizo la cubierta en términos estructurales. Y luego, tan pronto terminamos con los suelos, empezamos a poblar todas estas zonas que al final eran relativamente finitas, son 50 centímetros de suelos técnicos, pero eran como carreteras de conductos porque teníamos un canto tan finito. Una de las cosas que era muy importante para Apache era el uso de materiales simples y naturales. Era una de las cosas que porque había un compromiso importante con el medio ambiente desde la perspectiva, no solamente de Expo y de la sociedad estatal, que intentamos usar los dos elementos de bajo costo energético. Tenemos los paneles solares, tenemos otras cosas que son medioambientales, pero el edificio funciona con principios muy simples. No utilizamos materiales que utilicen mucha energía a la hora de fabricarse. Todo el muro cortina es de acero galvanizado. Los techos interiores son de corcho. Los suelos técnicos son de madera reciclada, de chopos, de un aglomerado. Hemos intentado las vigas laminadas lo mismo. Tienen un canto de 90, pero son vigas laminadas de madera reciclada. Y aquí se ven cómo empiezan a entrar con el parque industrial del suelo. Una de las cosas que fue difícil desde el punto del concurso fue resolver cómo se iban a sujetar estos pilares y qué tipo de revestimiento iban a tener. A la hora del concurso, presentamos una idea que cambió mucho a lo largo del proceso. Se trabajó muy cercanamente desde el momento del concurso con ceramistas y con la gente del muro cortina para hacer soluciones que eran expresas para este proyecto. Al final terminamos usando un sistema como una fachada ventilada. Una de las cosas que era necesario, dado que algunos de los pilares, hay varios tipos, como ven hay cinco tipos, uno de los tipos de pilares llevan aire y al principio en el concurso se había concebido de estos pilares como algo que actuaría por capilaridad y luego al sudar funcionarían como el famoso botijo. Esto al final no se pudo hacer así. Lo que se terminó haciendo es que se echa un spray, un poco como en las estaciones de autobuses en algunos sitios, se echa un spray desde arriba, desde la cubierta, y esto baja y al bajar evapora, tiene unos ventiladores internos también, y en la distancia entre la cerámica y el pilar metálico es donde esta agua cae. Entonces, esas son las razones por las cuales se ve una distancia importante en este pilar de que hablo, el SGM. Que luego por las grietas al nivel de los visitantes, que están a la cota de los visitantes, sale el aire fresco. Aquí está un poco el proceso que al final terminamos haciendo una serie de moldes con los de la cerámica y se llegó a esta solución para permitir, cuando hicimos las muestras iniciales de los pilares, con el viento del cierto, hacían tanto ruido una extrusión lineal que realmente se tuvo que ir a algo mucho más simple, algo mucho más puntual, y termina siendo una solución que hasta fue mucho más fácil de ejecutar. Y aquí se ven estos pilares puntuales. Todo el revestimiento de los pilares fue algo que no se pudo hacer hasta el final, y se ve como realmente cambia enormemente la densidad del edificio con el revestimiento cerámico. Y la lectura al final es de un edificio que parece un templo o algo así. Y esta es la parte ya con los suelos terminados cuando entran exposiciones. Y entran, como les comentaba, casi como si traen una caja, no tocan casi nada, se agarran con estas grapas, y estas cajas luego las pueden quitar de la misma forma. Y aquí empezamos a ver un poco más del recinto. Estos, todos los parques que se están creando ahora, el pabellón de participantes, el puente de Saja, el palacio de congresos de Nieto y Sobejano está por aquí. Y aquí se ve el gran parque que para mí realmente es una de las cosas que es más positiva de todo este cambio y este desarrollo. Y admiro mucho el que, por lo menos como extranjero, venir y ver que se hace una impresión de este tipo para traer un parque a una ciudad que no tiene muchas zonas verdes. Y me parece fantástico. Pues no sé si tienen preguntas. No me lo he contado tan rápido que si teníamos más ganas de... Bueno, a ver, sí. Sí, no. Sí, por mí. Sí, Cristina. Sí, sí. Sí, sí. 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 La siguiente pregunta es, ¿cuál es el resto de las escuelas? 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 Bueno, cuando estás en la escuelas, perdona, primero traduzco la pregunta. La pregunta era que en relación a los otros edificios, ¿cómo se traduce este concepto, esta imagen del bosque, cuando estás adentro del edificio, mirando hacia afuera, a diferencia de cuando estás afuera y mirando hacia el edificio? Primero lo contesto en español y luego te contesto en inglés. Me parece que la diferencia es importante desde adentro, mirando hacia afuera. Uno desde afuera lo percibe, percibe las profundidades. es algo que se ve en algunas de las fotos, percibes, sobre todo desde el nivel de la plaza, me parece que tal vez en esta foto se pueda apreciar un poco. aquí, percibes que hay profundidades, pero desde adentro, el nivel de transparencia y de profundidades de vísperas y vistas hacia otras zonas, hacia otros niveles, me parece que es mucho más importante. Es una vez que uno está en el espacio del pabellón que uno percibe la diferencia entre estar dentro del espacio y fuera. Me parece que es una de las cosas que para Pachi fue más importante a la hora de proyectar el proyecto, que hubiesen transparencias y reflejos. La piscina se acaba de llenar ayer y el cambio que hace el agua a la hora de los reflejos de la luz, los reflejos contra los vidrios, uno no sabe si está mirando un reflejo del vidrio o si está mirando algo que está más allá, en otra zona. Y me parece que será importantísimo el que haya mucha gente para ver las diferencias desde un nivel al otro. Entrando desde la cota de la plaza, por ejemplo, ves las otras exposiciones, vísperas de las otras exposiciones, cuando uno está en una zona. Y luego también ves lo que está ocurriendo en otros niveles, no sabes si son reflejos o si son... Es realmente algo que se ha logrado... Me parece de una forma que hasta me chocó a mí estando en el edificio todos los días. Además, por poner otro dato, la verdad es que es uno de los edificios que tiene más filtros en la entrada y en el recorrido propio de la exposición. De hecho, cuando entras al primer espacio, que es una pequeña proyección corta para unas 100 personas, digamos que eso marca un poco el ciclo y el ritmo de entrada de visitantes, en realidad vuelves a salir a un espacio exterior estrecho donde corre el aire para después volver a entrar al edificio de nuevo. Y ese filtro realmente es bastante sorprendente y te hace ver, además, otra parte de la exposición que antes no habías visto. Entras por una plaza, desde esa grieta ves otra zona del acuario, en fin, lo entiendes muy bien el entorno también en ese tránsito, ¿no? Sí, sobre todo aquí, como va a haber gestión de colas... No sé si se ve... Aquí va a haber gestión de colas mientras la gente espera para entrar a la semiesfera. En esta zona, mientras la gente espera, habrá gente que está saliendo y transitando en este sentido. Entonces, aquí estás adentro del recinto del pabellón porque estás debajo de la cubierta, pero no estás adentro del edificio como tal. Aquí sí estás adentro del edificio, pero esas diferencias entre acceder, cruzar y no estar seguro si estás adentro o afuera, me parece que es algo... Sí, hay... Sí, hay... Perdona. Perdona. Como se hizo el proyecto a la hora del proyecto de básico y ejecución con el Centro de Energías Renovables, hay una ventilación cruzada en todo el edificio, las ventanas se abiertan, se abren, y hay ventilación natural por la noche. Es cuando me parece que lo harán. Bueno, una de las cosas que a mí por lo menos me ha parecido muy importante, y le comenté a Pablo, que tal vez lo mencionaría, es que para nosotros el estar con el seguimiento de obra en este edificio ha sido absolutamente fundamental, dado como trabaja Pachi. La oportunidad de estar con el seguimiento de obra, la cantidad de cosas que hemos podido desarrollar y la hora del seguimiento de obra es algo que para Pachi, y como llevamos los proyectos, es sumamente importante. Me parece que es una diferencia entre la suerte que tenéis como arquitectos españoles en comparación a los arquitectos estadounidenses, por ejemplo. Los arquitectos estadounidenses, y me parece que a gran parte es por la fuerza que tiene el colegio en comparación con la posición que tiene el American Institute of Architects, o el AIA, o RIBA, perdona. Es que al poder realmente estar a cargo de todo el seguimiento de obra, y al poder tomar decisiones de parte del cliente, y realmente representarlo de la forma que un abogado representaría a un cliente, esa relación es la que permite que se creen edificios que tengan el nivel de artesanía que hemos podido disfrutar en este edificio. El poder trabajar con los fabricantes para desarrollar un muro cortina de acero galvanizado que no estaba en el mercado, pero que tenía la profundidad y nos permitía desarrollar un edificio que realmente estaba completo, no tener que ir a las soluciones que oferta el mercado, y no tener siempre que guiarnos por temas financieros, que es algo que en los Estados Unidos realmente muchas veces el project manager, o el banco, o el que tenga la posición del cliente, demande del arquitecto. Y el arquitecto a consecuencia se relega a una posición más como diseñador gráfico, que como verdadero arquitecto que está en cargo de todo el proceso de la realización de una obra. porque Pachi concibe que la arquitectura no está terminada a la hora de entregar los dibujos, eso es la representación de la arquitectura. El edificio es el producto de la arquitectura, y este edificio es un edificio que me parece que durante la expo, por las exposiciones, aún no estará realmente en su forma más pura. Tiene que verse esa transparencia entre una zona y la otra durante, y no taparse por las cortinas, o hay muchas exposiciones que requieren, porque tienen muchos ordenadores, o que requieren luz muy baja. Y este edificio es acerca de transparencia, profundidades, estos filtros de una luz y una sombra que en un clima como el de Zaragoza, que es tan duro y que hace tanto frío en invierno y tanto calor en verano, realmente se diseñó como un espacio para ser acogedor, acogedor con su frescor, acogedor con su sombra, un espacio de sutilezas. Sí, eso es verdad, porque en realidad la sensación y el estar en el edificio mejora incluso la imagen que uno tiene en las fotografías, es decir, que todos los materiales están muy bien elegidos, la calidez, digamos, del corcho, del barro, de los suelos de roble, marnizados, la verdad es que están muy a gusto allí. Y eso, claro, es una decisión, supongo que, cuidada de cada uno de los materiales y de ver el conjunto ese, tanto en el proyecto como en la obra. A mí me gustaría hacer una pregunta que en algún momento se tendría que tomar una decisión. Yo creo que la concepción estructural es magnífica, o sea, tiene una inteligencia y un planteamiento realmente sobresaliente. Sin embargo, toda esa decisión de dejar dos forjados colgados de la cubierta que después no se aprecia de ninguna manera desde el exterior, ¿no? Bueno, no sé si realmente tiene una serie de ventajas en la distribución de las instalaciones, en los suelos técnicos y tal que has comentado, pero hay un esfuerzo estructural ahí que después, de alguna forma, se percibe quizás en los espacios y en la transparencia, como dices, porque las pletinas con las que están construidas... No, pero el público laico no lo ve. Eso que eso está... No, laico ni el técnico si no se lo cuenta. Es una cosa que tienes que llegar allí y ves hasta aquí. O sea, que ahí habría algún momento puesto de decidir que eso no se manifestase hacia el exterior. Creo que en las primeras ideas y en las maquetas eso se veía más claramente, ¿no? Que estaban como suspendidos, ¿no? Algunos de los... Sí, a mí realmente es una de las cosas que ha sido... Siempre le pica un poco a Pachi porque le digo, ¡Uy! Lo único que hubiese sido necesario era dejar la lámina de agua pasar y, aunque fuese necesario, es que teníamos tan poco espacio. La planta del río es la más baja. Tiene 2.65 libres y el resto de las plantas tienen 4.80. Para alojar el forjado técnico en este mismo grosor hubiera sido bajar los techos a 2.10, que realmente... Pero se... Yo estoy de acuerdo con tu crítica. Bueno, es algo que... Sí, es una de las únicas cosas que sí tengo que reconocer que lo hubiese hecho una diferencia. Si estas pasarelas, en vez de ser pasarelas, fuesen rampas... Nada. Podría ser 5 centímetros por encima de la superficie del agua. Es que ayer, precisamente, estaba con el ingeniero de NB35, el que había... Dani. Sí, Dani, que ha calculado también el Palacio de Congresos y el hotel. Y la verdad es que estaba ahí un poco el hombre diciendo, hombre, con todo lo que calculamos y trabajamos al palesto, y ahora no se ve, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver. Gracias, dame. Me preguntaba que una своia en mí del infirio era la cosa por materiales simples y naturales. Pues, desde donde yo también he dicho que usted, sobre la área de la obra que tiene, en la ciudad del infirio, y por un lado, desde que está cambiando el tema del infirio en cuanto a la existencia del tipo del infirio, en cuanto a los materiales de la reprimiento, y que ha habido que hay algo que... Sí, por supuesto. Era muy importante, aún a la hora de cerrar el contrato, que se utilizasen materiales que eran correctos, lo más correctos posibles, y el corcho es corcho natural, está horneado, y por eso tiene ese color más oscuro. El acero galvanizado, por eso se ha utilizado en vez de aluminio. ¿Más materiales de la lucha de la diversa? ¿Más adorables? Siempre que fuese posible, utilizamos la alternativa más, y eso fue parte de la colaboración con el Centro de Energías Renovables. Y el sistema también, por ejemplo, de la recogida de agua en la cubierta, luego bajarlos a través de los pilares, alojarlos en el estanco, y luego redistribuirlo dentro de las piscinas, hacer un sistema de filtraje, se ha tenido mucho cuidado con esas cosas. Un poco porque siempre lo interpretamos como parte de las reglas del juego inicial. En ese sentido, me parece que la CEI fue bastante, la sociedad estatal, bastante clara acerca de cómo quería hacer el edificio, además. Para nosotros, realmente, me parece que una de las cosas más fuertes a la hora de ahorro energético es el principio muy básico de introducir una gran cubierta para crear espacios de sombra, porque es el calor que realmente sería el peor enemigo en este caso. Luego tenemos todas las otras cosas, porque es importante, es el pabellón de España, tiene que dar un ejemplo también, no solamente ser un edificio bonito, pero me parece que el haber hecho, antes de que tuviésemos nada, solamente la diferencia entre la estructura cuando se cerró la cubierta y antes, se notaba la diferencia de temperatura en un día de sol, aunque fuese invierno. Y ahora realmente se nota, ahora te sientes mucho más cómodo si estás fuera del sol que si estás en la plaza. Bueno. Que era invertida, sí. Era invertida, el aire no pasaba, pero sí habían agujeros donde pasaba luz. Esos agujeros, a la hora de realizarlos, dado de que llenamos tanto la cubierta de instalaciones, eran un poco ridículos, porque eran nada, realmente no entraban luz. Pero estas son las cosas que uno aprende cuando estás en obra, cuatro días a la semana. No, al ser invertida también era algo que la lectura hubiese sido bastante diferente. Me parece que igual si hubiese leído, como hubiese habido un punto de referencia fino, pero me parece que lo logra mucho más ahora, como un datum límite de lo que lo hubiese hecho, si uno puede leer el canto, porque al estar invertido lees el canto mucho más. Bueno, no sé, esto es como cuando Pachi empieza a picar a la gente, entonces… Las cimentaciones para nosotros fueron un tema bastante importante. Terminamos yendo con una solución muy conservadora, y por eso al principio, cuando empezamos a trabajar, empezamos tarde, empezamos en noviembre del 2006, y por mucho tiempo parecía que todos los otros edificios iban avanzando muy bien. Nosotros lo que hicimos es que hicimos dos, básicamente como un forjado debajo del cual se crea la cimentación. Es una caja grande y no se parten las cimentaciones hasta a partir de esa galería, que al final se ha utilizado como galería, se ha rellenado de tierra, pero a la hora de edificar tan cerca del borde del río, la supresión era el peor enemigo. Entonces, lo que no queríamos era tener diferencias en una parte del edificio o de otro, entonces fuimos con la cota de 500 años de inundación, y cuando hubieron las inundaciones el año pasado, lo que se había creado era una piscina al otro lado del edificio, pero si este edificio se va a inundar, va a salir y irá flotando como un barco por el libro, pero no se va a inundar. Sí, lo que permite es que salga todo como un cajón, pero que no hayan problemas de niveles y diferenciaciones dentro del edificio. Sí, piloteamos en algunas zonas para asegurarnos que no hubiese… Lo hicimos un poco a lo bruto, lo de las cimentaciones. Lo hicimos a lo navarro. Además, el terreno realmente en superficies ya grandes como la de este pabellón pueden dar resultados bastante distintos entre unas zonas del edificio y otras, ¿no? Por lo menos en algunos edificios ha pasado de tener que pilotar en unas zonas del edificio y en la otra no, o reforzar, ¿no? Sí, fue una solución parcial al final, que fue solamente… Son zonas donde ha pasado el día a lo largo de la historia. Hay zonas mucho más lavadas, con limos más… o gravas más finas. En otras hay sedimentos más… con mayor resistencia. Y eso hace que sea bastante variable la resistencia, ¿no? Cambiando, pues cada 30 o 40 metros puede cambiar bastante. Sí, a nosotros no fue hasta que llegamos a obra y empezamos en los movimientos de tierra que fuimos a la solución de mixta, de no solamente hacer el doble cajón, pero además poner los pilotes. Nosotras son un pelín, pero cogimos ritmo luego durante el verano. Bueno, no contando el puente. Dime. No, yo lo agradezco. No, yo quería preguntar que el principio, el principio ha sido presentado para una temporada de gran inicialmente, como el grado que está haciendo con el dios, y eso es porque yo creo que el principio tiene unos cabellos, y el principio hay muchos que nosotros tenemos en el interior del coño y el calor de gran que lo que ocurre en una temporada fría en la que trabajaba bien, los pilares también funcionan contra el viento. Entonces, la densidad de los pilares se ha funcionado con una red, pero también se han introducido más en las zonas donde viene más viento. Entonces, en ese sentido, sí se ha considerado, sí es una maqueta, el centro de energía renovable luego lo puso en un túnel de viento y se introducieron y se seguía probando para ver hasta cuándo realmente se protegía más el edificio, justamente porque es un clima tan grave que se precisa solo en algunos momentos y no en otros. Pero es una luz que es sutil, siempre es sutil, y al tener los reflejos del agua también, entra nunca directo, pero está por todas zonas, porque rebota del agua y entra al edificio. Tienes que preguntar algo más. Alguien tiene que tener una opinión que es difícil trabajar en España o algo. lo sobre la expo. Está Pablo, aquí no pueden picar. Yo he tenido muy buena experiencia en esta universidad. Yo he tenido muy buena experiencia en esta universidad. Es un equipo muy bueno, porque dentro de estos equipos uno puede tener suerte o puede tener dificultades. El equipo de la propiedad, tanto como los contratistas, han sido muy, muy buenos a nivel técnico y también no he tenido ningún problema a nivel profesional al ser mujer. Me parece que eso también depende de las personalidades, y yo paso mucho tiempo en obra. Estoy de tres a cuatro días a la semana y valoro muchísimo la oportunidad de estar en obra. Me parece que de todo este proceso, siguiendo el proyecto desde el concurso hasta ahora, la parte que más he disfrutado es la obra, pero también es porque a mí me parece que es eso donde se realiza la arquitectura. En ese sentido, era una de las decisiones que para mí fue muy importante a la hora de trabajar con Pachi. Quería trabajar con un arquitecto que constructivamente era fuerte. Es una de las cosas que me parece que es más débil de la educación estadounidense en arquitectura. Y estar en obra era gran parte de fortalecer una debilidad que yo reconocía y quería arreglar. El nivel técnico de los contratistas que tenemos es excesivo, es muy alto. Yo en los Estados Unidos no he tenido la experiencia de trabajar con técnicos y contratistas que son tan buenos. O mismo al nivel de los subcontratas. Las imágenes de las estructuras son imágenes de Martífer que hicieron a la hora, que son los proveedores del acero en este edificio. Y realmente se lo curraron con una pasión que a mí me pareció excepcional. Me pareció que la calidad del interés de parte de los subcontratas era realmente algo. Que yo me resultó un privilegio trabajar con gente que estaba tan dedicada a su trabajo. Y eso con mucha gente. Los ceramistas, los de la sujeción de la cerámica a los pilares, los del muro cortina. Realmente una paciencia increíble y un salto de fe. Porque al desarrollar algo a la hora del concurso con un arquitecto, al final ellos no saben si van a ganar la adjudicación o no. Porque no es el arquitecto que lo hace, es el contratista. Y al desarrollar algo luego pueden solicitarlo a otro que la oferta es más barato. Porque están haciendo desarrollo e investigación gratis. Tenemos un arquitecto de instalaciones que va a obra conmigo una vez a la semana. Pero yo realmente los temas de instalaciones... Él ha hecho los cálculos, es del centro de CENER. Y luego vino a trabajar en el estudio. Pero la verdad es que si luego me dejas un correo electrónico o algo, le digo que te envíe un mail. Bueno, me parece que él se está ocupando de eso. Y también hay un examen de puntuación sobre el tema de medioambiental, donde nos van a evaluar basado en los materiales que hemos utilizado. Y se ha hecho una colección de fichas de todos los materiales. Para ver el tema de, no solamente medioambiental, pero el uso del edificio. Y habrá, perdona, habrá en la salida un espejo energético que da todas las cifras en tiempo real. Entonces, al salir del pabellón se podrá ver cuánto está consumiendo en ese momento y cuánto está generando. Se fabrica un poco, se tiene que vertir a la red, porque uno no puede consumir lo que fabrica directamente. Se tiene que vender a la red y luego se tiene que coger de la red de nuevo. ¿Perdona? Sí, el sistema está conectado al sistema centralizado de frío y calor. Lo que pasa es que tiene otros sistemas de producción, placas, placas solares, que también están en gestiones ahora con eléctricas para exportar, digamos, o vender los excedentes. Luego, con esta cuestión ambiental, la verdad es que el estudio de impacto de toda la actuación de la Expo obligaba a todas las edificaciones que tuviesen su propio estudio ambiental y que fuese supervisado por la Agencia de Recursos Ambientales de la Expo. Este pabellón, como todos los demás, por tanto, ha tenido un seguimiento o un control desde el punto de vista de materiales. Algunos de los materiales están, digamos, prohibidos o esto, pues se comprueba que no se hayan incluido en el proyecto y sobre los materiales que se aportan, pues se exigen certificados o los sellos de procedencia de las maderas o de las fabricaciones, etc. Y en ese estudio ambiental está todo el cálculo energético del edificio, tanto en la fase de construcción como también en las fases de explotación. o en la construcción. Si queréis esos datos, la verdad es que son datos públicos y se pueden aportar. Sí, era como comentaba, que nosotros lo hemos entendido como algo muy importante desde el principio del proyecto, desde el concurso. La apuesta por un edificio que es consensuado medioambientalmente era una parte integral de cómo se desarrolló el edificio. Es que tan íntegro para un edificio que es acerca de transparencias y profundidades, el material, si es ciego, hubiese sido un edificio completamente diferente. Gracias. Gracias. Unos son estructurales y otros no. Unos permiten simplemente el acondicionamiento climático del edificio y generan la atmósfera de bosque que buscabais en el edificio y otros, además de eso, desempeñan una función estructural. Entonces, hay una duda que se me plantea en la visión, digamos, exterior del edificio, del encuentro de la cubierta con esos cilindros del exterior. Parece que la cubierta, en su último contorno, se plasma con una finura que pareciera corresponder incluso a un vuelo en su concepción. Parece que se va afinando. Pero, claro, justo en su borde se encuentra con algunos de esos cilindros que quizás no sean estructurales, sino simplemente conductos. Entonces, esa sensación desde el exterior puede resultar, ya te digo, es por alargar el diálogo, porque el edificio me parece magnífico, pero puestos a buscar alguna cuestión de debate. Quizás puede parecer un poco extraño esa confrontación de una cubierta que se va buscando su expresión de voladizo con un borde que, aparentemente, para el laico, como hemos dicho antes, puede parecer un pilar también. Sí, esos pilares son, básicamente, los más finos, son estos que vemos en el tercero. Perdona, quizás si pudieras poner una vista exterior del edificio, una fotografía y una sección de la cubierta, un aspecto en este que se veía como… exacto, quizás en esta vista se ve que como parece que esos… parecen pilares que se encuentran casi con un voladizo en la expresión que hemos visto de la cubierta en otras vistas, ¿no? Sí, están atados. Entonces, es justamente lo que dices. Están atados porque estructuralmente, si no, se quebrarían. Y es por eso que se ve como el ojal de una aguja. Estos pilares lo que marcan es el comienzo de la cubierta. Era tan importante porque uno entra a esta zona y marcan el límite entre entrar al bosque y estar fuera del bosque. Un poco lo que preguntaba esta chica antes. Entonces, para Pachi era muy importante que se encontrasen exactamente en ese punto, que donde, como ocupamos toda la parcela, a diferencia de algunos de los otros proyectos que enseñó Pablo, este límite, el retanquearlo cinco centímetros era como el final del mundo. Las peleas que tuve con los estructuristas eran largas, importantes y varias reuniones, pero al final lo conseguimos atándolos así. Pero era realmente porque era tan importante que donde hubiese agua, hubiese cubierta y ese borde se marcara por los árboles. En este caso sí son, como tú dices, arquitectónicos, ornamentales, digo, realmente estos son tan finos que se utilizan para marcar el comienzo de este recinto. En cierto sentido, marca la entrada al edificio. Haría lo que harían portones o algo así en otro edificio. Y es por eso que es muy importante que este edificio se ve un poco aquí, realmente crezca de la urbanización. Que el camino muera contra la piscina, que la plaza muera contra la piscina y que todo este encuentro ocurre a este punto, donde empiezan los pilares y la cubierta y la piscina. Realmente es el concepto de estos croquis iniciales. Realmente la imagen del edificio es rotunda, pero está hecha a base de muchos elementos que son frágiles en sí mismos, son muy esbeltos, parece que algunas de esas columnas pueda casi romperse. Y de hecho el material, yo creo que también ha dado problemas un poco hasta en la propia construcción. Es un elemento frágil y se han roto unas cuantas piezas al montaje. Ahora que ver un poco si se le respeta también al edificio, porque hasta cierto punto, bueno, como los elementos, como los edificios de vidrio también, ¿no? Pero estas columnas son... Sí, tienen 16 metros las más altas, las más pequeñas que van desde la cota de la plaza hasta la cubierta son de 11 metros, pero tienen 16 metros las más largas y son de 30 los pilares grandes y de 22 el revestimiento más fino. Pero la idea de la verticalidad era algo que era absolutamente necesario para el establecer realmente un bosque con toda la verticalidad y la profundidad que tiene un bosque. Yo quería preguntar, si alguna vez habéis comentado que una vez acabada la expo, ¿qué uso os gustaría que tuviera el edificio, a los arquitectos del edificio? Bueno, a mí me encantaría que fuese escuela de arquitectura. En un momento desarrollé un estudio programático para cómo se haría el cambio. Ha habido, básicamente, Bachi dice que ha tenido muchas novias. Se ha hablado de escuela de arquitectura, de sede del CHE. Del cambio climático también. Sí, del cambio climático de la ONU, ¿no? Y la verdad es que el edificio lo que precisa es tener estas zonas lo más abiertas posible, sin compartimentalizaciones. Se nota cuando uno mira las plantas también, que en la zona administrativa, donde hay más cierres aquí, se disfruta menos la gracia que tiene con estas vistas limpias y amplias. Al no tener ningún pilar, al ser completamente diáfano, y las vistas que uno tiene también de las vigas, realmente se aprecian más cuando el edificio está lo más abierto posible. Y por eso es que a mí me parece que como escuela de arquitectura sería preciosa. Me imagino talleres ahí y estas aulas grandes de proyectos. Pero, no sé. Decía Pachi que quería colgar hasta las mesas, ¿no? De las vigas. Bueno, sí, los paneles, pero digo, con separaciones también. Bueno, tú recuerdas en Harvard que hay esos paneles y están apoyados sobre las mesas, pero lo más bonito sería colgar los paneles de las vigas y luego hay separación entre panel y panel, no sería colgar un muro de plazo. ¿Tiene alguna especie de tratamiento previo? Lo digo porque es muy calcárea y puede que luego a largo plazo tizne la cerámica, ¿no? Sí, sí. Es agua que se baja, se purifica y se le quita. Hay un dosificador de pH también en la piscina y tiene que ser agua limpia, porque como llegue a tener legionela o cualquier problema de esta índole con el calor, sería un problema a la salud pública, ¿no?, con tantos visitantes, si se trata previamente. Me gustaría preguntarte acerca del diferente punto de vista que crees que tendría un arquitecto o un ciudadano estadounidense de este edificio o un ciudadano o arquitecto de aquí, de España. ¿Qué diferentes puntos de vista crees que podrían tener uno y otro y en qué punto se podría fijar uno más que el otro, quizás? Es una pregunta difícil, no sé muy bien cómo responder. ¿En qué sentido? Porque yo, en cierto sentido, lo veo como estadounidense. Por ejemplo, un estadounidense en que se fijaría más de este edificio, ¿qué valoraría más? ¿Qué pegas vería? Y por contra, un español, pues, qué... Bueno, me parece que un estadounidense lo que apreciaría mucho es la cerámica, porque nosotros realmente no tenemos un edificio que lea como tanta cerámica en natural. Teníamos lo de Richardson, lo de H.H. Richardson, y luego lo de Sullivan. Pero es una concepción total, una utilización de la terracota completamente distinta de cómo se utiliza el barro en este caso. Me parece que eso chocaría mucho. Y luego es un edificio que, formalmente, es muy fuerte. Y en los Estados Unidos no tenemos tantos edificios que tengan una forma que sea tan monumental. Me parece que la arquitectura española, por lo menos a mí, me gusta tanto toda, no solamente la obra de Pachi, y me parece que aquí hay muchos edificios, el Palacio de Congresos de Enrique y Fuenzanta, y se ha hecho mucha buena obra en un periodo de tiempo corto. A mí una de las cosas de la arquitectura española que más me gusta es la fuerza que tiene formalmente. me parece que realmente se ha conseguido una identidad dentro de la arquitectura española que la estadounidense, por ejemplo, ahora no tiene. No sé si eso contesta a tu pregunta. Toda la estructura de la planta que aparece ahí está rodeada de las columnas de cerámica. Entonces, a la hora de... En el fondo es un contenedor el edificio, ¿no? A la hora de introducir todos los elementos expositivos de las diferentes exposiciones o la esfera semicircular del IMAX que va, ¿por dónde se introducen? La distancia entre las columnas de cerámica parece pequeña, ¿no? Sí, están en ciertos puntos, son de 180 o de 90. Eso fue algo que fue complicado a la hora de gestionar el montaje. Y como dice Pablo, es por esas razones que se han cascado algunas de las piezas cerámicas cuando se han introducido elementos que son más grandes o más pesados contra la cerámica. Pero es por eso también que intentamos poner el revestimiento cerámico casi último. El orden del montaje, trabajamos mucho con los estructuristas para planificarlo, para no tener problemas de esa índole. Se ve elementos grandes, intentamos traerlos en este punto. Y luego se rellenó con pilares de los más finitos, que comentaba este señor. Realmente los estructurales son la primera y la segunda fila de pilares al exterior de las cajas de vidrio. La primera es el estructural primario y la secundaria es la que ayuda al primario. Sí, lo que pasa es que me estoy refiriendo más a los contenidos expositivos, los paneles expositivos o los diferentes elementos, o no son de dimensiones muy grandes, sino lo que va dentro luego, lo que el espectador va a contemplar. No la estructura original, que eso sí que ya he visto que está desde el inicio, sino lo que se va a introducir en el edificio, que parece que ha de ser complicado con las columnas. Realmente no ha sido tan complicado. Hay zonas donde es más posible, pero tampoco, como comentas, tampoco han traído piezas excesivamente grandes. Estas piezas, por ejemplo, hacen unas formas semicirculares, pero las han traído en trozos. Como también hacemos la dirección de obras de contenidos, hemos coordinado con ellos para que empiecen, ellos entraron el primero de año, entonces coordinamos las cosas mucho con ellos para que trajeran las cosas más grandes al principio. En todo caso, sorprende en el edificio. No has puesto imágenes de estas, pero la carpintería de las puertas, porque tienen la misma altura que los ventanales. Habéis querido darle a todos la misma altura continua, tanto si es puerta como si es ventana. Por tanto, el edificio tiene unos portones, también de cuatro metros y medio. No, esos son de 6.30, porque llegan hasta... Ah, sí, que se ve la viga, es verdad, que pasan por encima de la viga. Pero, o sea, que quiere decir que esos dos portones abiertos y a poco que tenga entre pilares, a lo mejor tres metros, permite entrada de objetos grandes también. Y luego dentro del edificio no tiene ningún obstáculo, no hay puertas pequeñas ni hay... Quiere decir que, no sé, por supuesto que habrá edificios con mayor capacidad para meter piezas grandes, pero... Pero básicamente tienes 11 metros de ancho y 4,80 metros de alto libre al entrar piezas. Pero la verdad es que contenidos, la semiesfera del IMAX, por ejemplo, es una estructura que viene en tubos y luego lo montan ahí. No viene como ya montado y luego lo cuelgan. Lo montan adentro del IMAX. Y el único tema que hemos tenido es con algunas máquinas que tienen que entrar y pesan mucho las máquinas para luego elevar algunos elementos hacia el techo. Pero... Porque las pasarelas de madera tienen unas patas de inox para que no se rumbren en la piscina y tenían que poder sostener estas máquinas. Pero realmente no hemos tenido ningún otro problema con contenidos de esa índole. Bueno. Si no hay alguna pregunta última, de última hora. Y bueno, pues... Si no, pues yo creo que podemos dar por concluida la sesión de hoy. Agradecemos a Cristina... Bueno, muchas gracias a vosotros. ...este relevo de Pachi. Y bueno, sin más, pues... Nos emplazo para el próximo jueves que tendremos otra sesión. No me acuerdo, Carlos. ¿Él? Ah, el pabellón Puente. Tendremos... Ya pierdo la... La opción. Bueno, pues... Tendremos otro de los edificios de la exposición. Bueno, gracias. Gracias.